Hola, hoy vamos a hacer un batido de kiwi. Pues el proceso es muy sencillo. Cogemos una jarra, en la que vamos a echar el kiwi, un troceado. Añadimos un yogur natural, medio vaso de leche, y medio vaso de kiwi ribes, concentrado sin diluir. Nos queda con la mini-piller o si tenéis una licuadora, picarlo. Música Esta es la textura que queremos. A la que ponemos la leonchita de kiwi que habíamos cortado antes y echamos nuestro fumet. Gracias por ver el video.